¿Qué onda? Pues aquí una vez más con una de las cápsulas, esta vez de la aplicación de Glitter Tattoo que me han preguntado y pues aquí ya tengo mi modelo, los glitter, todo cerquita y así voy a iniciar limpiándole el área donde voy a aplicar el glitter tattoo por si acaso a menos de que se acabe recién acabadito de bañar, pero de todas maneras lo voy a limpiar, ¿no? ya saben, para que quede el área muy bien y lista, preparadísima para que le pongamos el glitter tattoo aquí está, este trae tres capas, ¿no? o sea, una transparente, una que es la de vinil y la otra que complementa, ¿no? el tipo así como calcumanía podríamos decir lo vamos a poner en la parte que nos la pidieron, que no toque el vello porque luego duele cuando la retiramos así que de preferencia en un lugar donde no haya vello, lo vamos a poner y vamos a retirar con cuidado la parte cristalina hay que tener cuidado cuando lo retiramos porque a veces se levanta, miren ahí, se me levantó un poquito y dije, ah bueno, mejor la voy a dar por un ladito para quitarle el plástico sin que se me maltrate mi glitter tattoo ahí está, le voy a dar una pasadita con los dedos para que se pegue bien, 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 bien a la piel y ahora sí, ya que está listo, le voy a poner mi pegamento especial para este tipo de trabajos entonces hay dos maneras de hacerlo, este pegamento se tiene que poner cristalino una vez que se pone cristalino puedo retirar la calcomanía, por así decirlo y luego poner el glitter, eso sí lo quiero reutilizar varias veces y si no, pues puedo poner el glitter sobre este mismo cuando se seque yo aquí voy a ir acercando mis botecitos de glitter de una vez y los voy a ir preparando este es un símbolo de la saga de Star Wars y voy a usar el dorado y el café ya se está cristalizando, si pueden ver el pegamento aquí yo lo voy a poner sin retirar la calcomanía para que se pueda apreciar pero si se la quitan ya que está cristalizado no pasa nada, de hecho mejor porque pues no agarra los brillos, no, por el pegamento que le queda ahí entonces aquí lo que voy a hacer es voy a poner el dorado primero el más clarito en la parte donde la quiero y luego voy a agregar el cafecito para hacer un tipo de degradado y pues que le dé más vida a mi diseño lo voy a aplicar con los dedos para tener menos desperdicio de glitter a veces con la brochita se gasta más, pero pues si ya le agarran el rollo como ustedes quieran, ya saben aquí yo voy a agarrar un poquito más de dorado y voy a hacer un tipo de difuminado con mi dedo entre los dos colores de glitter para que quede más padrísimo luego ya voy a tapar mi material porque yo le tengo mucho temor a golpearlo yo misma y que se me haga un tiradero de glitter ya que quedó le voy a pasar con una esponjita o puede ser con un pincel o un kabuki para quitar el exceso de brillo y entonces si voy a levantar con mucho cuidado pues la calca despacito no se preocupen el glitter que está pegado a la piel ya no se va a venir pero pues de todas maneras para no afectar el diseño y para cuidar nuestro glitter tattoo y ahí ya está listo voy a poner el glitter tattoo en el cartoncito blanco y luego le voy a poner la capa transparente y la voy a guardar en donde venía para poderlo reutilizar es más cómodo y más higiénico tirarlos y usarlos una sola vez pero pues si se pueden usar varias veces dependiendo del cuidado que le demos y así nos quedó este símbolo si se fijan le paso la mano no se le cae el brillo ni nada se adhiere súper bien el glitter aquí voy a hacer una prueba con agua para que vean que tampoco se... no es como la pintura que se despinta le echo mucha agua, le paso la mano y no se le cae en absoluto el glitter es súper resistente puede durar 2, 3, 4, 5, hasta 15 días dependiendo del cuidado que le den y para retirarlo nada más con aceitito y pues esto es todo y ahora sí como les digo siempre hay que hacer y compartir